Bueno, este es un paquete de 36 playeras, estas son 12 tallas grande, se alcanza a ver la textura del material, son dry fit La ventaja de esta es de que está hecha en vectores en 100%, vamos a acercarnos más aquí para ver el detalle del estampado Siempre al cliente se les dice que el 99% del resultado va a depender de la imagen que nos manden Entonces fue hasta acá también, estas las van a utilizar apenas, entonces este es un paquete de 12, 12 grandes Y este es un paquete del mismo pedido pero en diferentes tallas, estas fueron talla mediana, varía un poco el tipo de tela Y aquí se alcanza a ver más, más claro todavía el estampado Y se ve más claro por el tipo de tela, el color es más, más nítido, igual lo mismo, nada más que diferentes tallas Estas son 6 playeras en talla mediana Y estas son 6 playeras más en talla chica Mismo diseño, mismo formato, lo único que cambia es la talla, son playeras dry fit Y estas otras son 6 playeras más, estas son 7, 8, se alcanza a ver el, incluso la marca, el tipo de El marca que utilizamos para este tipo de estampados, que es diferente, la manga es diferente Son otras 6 en talla 7, 8 Y otras 6 en talla Estas son 5, 6, talla 5, 6 Igual, el color es diferente y se aprecia más el diseño también Entonces, este conjunto es de 36 playeras Este tipo de pedido se tiene que hacer por lo menos, por lo menos unos 5 días antes de que las utilicen Aunque este fue un pedido urgente, siempre tiene que ser por lo menos unos 5, de 5 o 6 días Por la cantidad que se requiere, son 36 en total Entonces, para pedidos pueden dejar mensaje, para cotizaciones igual y nos comunicamos con ustedes